En el Carmen de Bolívar todavía hay muchas personas que no conocen los derechos. Me sentí angustiada porque a veces personas me hablan y yo no entiendo. Entonces me pongo triste, pero hoy en día le doy gracias a Dios que por medio de este programa yo he aprendido muchas cosas. El programa Inclusión para el Desarrollo Comunitario se inicia en el año 2013 por iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Saldarriaga Concha. Su objetivo, mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad y sus familias, que además han sido víctimas del conflicto armado en nueve municipios de la región de Monte de María. El programa combinó estrategias de fortalecimiento institucional a entidades clave en las temáticas de inclusión y discapacidad, con procesos de formación y acompañamiento personalizado a más de 1.020 familias. Yo pertenezco a Reunidos. Ellos me hicieron la invitación. Me dijeron, él, sí, te invitamos a una reunión para personas con discapacidad. Participé, me gustó, interesante, aprendí muchas cosas. Porque cuando tuve la niña simplemente supe que tiene síndrome de Down, pero no sabía a qué enfrentarme. A este programa se vincularon diferentes organizaciones, como la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Red de Lilian Fonds Colombia. Para nosotros desde la ANSPE es fundamental esta alianza porque el desarrollo inclusivo es fundamental. No importa cuál sea la condición de la persona, todos somos sujetos de derechos. El proceso de fortalecimiento institucional inició con la formación de 168 co-gestores de la Red Unidos y de 14 mediadores comunitarios encargados de realizar la orientación y acompañamiento permanentes a las familias identificadas. Para ello, se realizaron 7 jornadas de formación y 10 talleres de réplicas con temas relacionados con la inclusión y el enfoque diferencial. Para que identificaran los tipos de discapacidad, lo que significa todo el marco normativo que hay en Colombia. Para que nosotros llevemos a las familias esa oportunidad y esa ruta clara de cuál es la que ellas deben seguir para salvar sus derechos. Las familias del proyecto asistieron a 6 talleres de formación, los cuales se basaron en el nuevo enfoque de discapacidad y el concepto de inclusión social propuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos se encargan de llegar casa por casa, familia por familia, a darle el taller de forma personalizada. Así que podemos decir que ninguna de las 1.020 familias ha estado por fuera del proceso de formación. Me han hablado sobre mis derechos, mis deberes, sobre dónde tengo que dirigirme, por cualquier problema, cualquier situación que tenga que resolver. A través de la formación, se contribuyó al cambio de imaginario sobre las personas con discapacidad, resignificando su rol en la familia y en la sociedad. Aprendí que no se deben decir los dichos callejeros hacia las personas con discapacidad. Aprendí eso, que se debe llamar persona con discapacidad. Aprendí también que todas las personas tenemos derechos, pero las personas con discapacidad también. Durante el proceso de formación, las familias desarrollaron habilidades para identificar sus necesidades y conocer la oferta local de servicios claves para la inclusión, como el acceso a la salud, la educación, rehabilitación y oportunidades productivas, así como la identificación de las rutas de asistencia y reparación en el marco de la Ley de Víctimas. El proyecto de inclusión nos da la oportunidad a las entidades de hacer nuestra partecita en el marco del desarrollo y de la implementación de la ley. Es nuestra obligación hacer conocer de la población las rutas de acceso. Con el fin de fortalecer sus relaciones intrafamiliares y su perspectiva sobre la discapacidad, las familias recibieron visitas domiciliarias y orientación del equipo de mediadores y cogestores sociales, en las que diseñaron, en conjunto, un plan familiar con los logros a alcanzar durante el programa. Me llamaron y me presenté en los talleres, aprendí mucho primero con los derechos de mi niña, ya siguió con lo de la salud, lo del colegio, todo, todo. Wendy no tenía ninguna clase de relación, ella se dirige mejor a las personas, incluso ya está integrando un grupo de gaita y estamos haciendo las vueltas con la mamá para que integre un grupo de danza. Y Wendy ya ella, primero a la física, que se me cayó tanto, y Wendy y yo, Ana, corre, pate el balón, se saluda, se encuentra uno y el otro habla, y ya, la verdad es que me ha cambiado mucho la hija mía. Luis Alejandro era un niño retraído, cuando yo llegaba se escondía, todo le daba pena, no contestaba nada de lo que nosotros le preguntábamos o no, no le veíamos como esa soltura, porque era un niño apartado, que no le habían dado la oportunidad de estar incluido en todos los espacios de la sociedad, de la escuela, incluso de su misma familia. Increíble ver el cambio que a través del proyecto Luis Alejandro ha tenido. Yo iba tocando puertas y me decían que era un niño que tenía discapacidad, pero no me lo podían recibir. Y por medio de ella, yo aprendí, me enseñó que sí tenía que tocar puertas, cedía a mi hija delante, y gracias a Dios que sí lo conseguí. Ha sido para las familias un descubrimiento saber que sus hijos pueden estar en la escuela regular, que la familia acceda, vaya, toque puertas y pida, quiero matricular a mi hijo, es un gran paso. Al finalizar esta fase del programa Inclusión para el Desarrollo Comunitario, las familias participantes manifiestan un cambio significativo en su percepción sobre la discapacidad y hacen un esfuerzo por modificar de manera consciente la forma de interactuar con su familiar con esta condición, dándole más autonomía dentro y fuera del hogar. Yo estaba, ya los ojos cerrados, pero ya ahora con estos proyectos que yo he ido con ustedes, me siento feliz y orgullosa, porque he cambiado yo, he cambiado mi familia y mi hija me hace feliz. Si nosotros como padres o como familia aceptamos la discapacidad de nuestros hijos, de igual manera la sociedad también va aprendiendo. A futuro se va a construir una sociedad incluyente. No debemos dejar que se iba todavía en la ignorancia, y creo que este proyecto despertó, despertó a la familia e incluso a las entidades públicas. Algunas de las entidades territoriales de la zona de Monte de María han diseñado programas de atención con enfoque de inclusión, y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, ha desarrollado unos lineamientos para garantizar el acompañamiento diferencial de las personas con discapacidad y sus familias en todo el país. La reconciliación necesita y requiere de la inclusión, y aquí estamos viendo un gran evento de inclusión de una población que históricamente ha sido excluida. Y qué felicidad nos da de ser un aliado más con el Estado colombiano, a través de su Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema, y la Sociedad Civil Colombiana, con la Fundación Saldarriaga Concha. Proyectos como este son necesarios para que las personas conozcan qué deben hacer, repliquen eso con otras familias y que construyen paz. Proyectos como este son de la Pobreza Extrema,